... ...es nuestra imagen de portada por lo esperada que era, por lo que se ha hecho de rogar. Primera nevada importante del invierno en Palencia, hasta 15 centímetros han caído en las zonas de montaña. En Guardo era complicado circular, también por buena parte de la resecundaria de carreteras, donde a primera hora era obligado el uso de cadenas en unos 100 kilómetros de las secundarias de la montaña palentina. En estos momentos, normalidad gracias al intenso trabajo de las máquinas quitadieve. Pues bueno, un poco más de lo que se esperaba, sí, porque ha pillado un poco de sorpresa, sobre todo por ahí cerca de Saldaña ya, pero bueno, se esperaba y sí ha caído bastante y se está quitando bien. Y a ver si no nieva más y hacemos la voz. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Incidencias meteorológicas aparte, hay otros asuntos destacados que la actualidad nos deja en este viernes, 27 de enero. Izquierda Unida ha comparecido esta mañana para denunciar la situación sanitaria de la provincia, como la falta de profesionales, carencias de servicios en el medio rural y la necesidad de una uvi móvil en la zona norte. Creen que el nuevo hospital no es la solución, solo traerá más costes. Más de 1.300 personas se fueron de Palencia en un año. Son los datos que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística y corresponden a 2015. La mayor pérdida de población se ha registrado en la capital, seguida de Guardo. Grijota destaca, por lo contrario, ha crecido el número de habitantes allí. El Ayuntamiento de Venta de Baños planea construir en parte del antiguo Puerto Seco un aparcamiento para camiones. Con una pequeña inversión, responderá a una petición histórica de los transportistas de la localidad y de los propios vecinos que sufrían las consecuencias del tránsito y permanecían de vehículos de gran tonelaje. El Deportivo Palencia ha anunciado en la jornada de hoy la incorporación de Joseba Garmendia, un jugador criado en la cantera del Athletic Club con experiencia en Primera, Segunda y Segunda División B. Ha sido tras la reincorporación de Javier Rodríguez a la presidencia del club. De esta manera, la gestora se aparta y la hasta ahora directiva continuará en el cargo. Los de De Paula reciben al Pontevedra el domingo a las 5 de la tarde en la balastera, un equipo en zona de play-off de ascenso los gallegos que se impuso en la ida 2-1. Por cierto, Unión Financiera-Ovieda, el próximo rival del Cresos Cerrato, es el campeón de la Copa Princesa de Asturias. La sanidad e Izquierda Unida, juntos y por separado, son los dos asuntos que hoy copan el inicio de este espacio informativo. Dada la situación de la sanidad y teniendo en cuenta que hoy en Aguilar de Campó había un encuentro entre las plataformas sanitarias de toda la provincia, Izquierda Unida ha ofrecido una rueda de prensa para valorar lo que está ocurriendo en esta materia. Para ellos, hay un culpable de la mala organización interna, no es otro que el consejero de Sanidad, creen que el nuevo hospital solo traerá más costes a los palentinos. Que haya que esperar entre 8 a 10 días para una consulta de atención primaria solo revela una cosa. La mala organización, dicen, de la sanidad. O atención primaria funciona o colapsamos urgencias. Es decir, esto forma parte de una mala organización y los responsables de la organización de la sanidad, obviamente, es el que nos visitó la semana pasada. Señalan las deficiencias en la zona norte. No hay una uvi móvil tan siquiera en la comarca de Guardo. Para continuar, en la comarca de Guardo llevan durante décadas reclamando un hospital comarcal que no ven. Y siguen teniendo que acudir aquí hasta Palencia, más de 100 kilómetros, para realizarse las pruebas más básicas. Hasta una simple radiografía. Y opinan que el nuevo hospital no va a suplir las carencias sanitarias dada la configuración geográfica de la provincia. Lo único que va a hacer, valoran, es encarecer el precio de la sanidad. Y en especial a los que ya vienen desde 100 kilómetros para tener un servicio que luego digamos que es público, gratuito y ya lo de calidad, pues nos reímos. Si eso. Y si esto es demagogia, pues que nos vuelva a visitar el señor consejero. Además, denuncian el suma y sigue del cierre de farmacias en el medio rural. Se baraja, por cierto, la fecha del 25 de febrero para protestar por la situación sanitaria aprovechando la marcha por la dignidad fijada para esa fecha. En Izquierda Unida nos quedamos. La candidatura encabezada por Iván Fradejas es la única que se ha presentado a la coordinación provincial del partido aquí en Palencia. El 11 de febrero en asamblea se ratificará la misma. Por delante, cuatro años para volver a la lucha en la calle. Dicen ya para recuperar también los servicios perdidos en la provincia. Cuatro años marcados por la lucha en la calle. Con una primera fase de muchísima movilización social, de muchas manifestaciones, de concentraciones. Aquí en Palencia yo recuerdo semanas que había tres o cuatro. Y por unos comicios electorales que fueron sinónimo de confluencia en algunos casos. Uniones dice que vinieron dadas por los movimientos sociales. Pero lo más importante yo creo y que es de muy de valorar en todo el trabajo de mis compañeros y mis compañeras es la capacidad de crear procesos, de crear pozos en diferentes movimientos sociales donde estamos inmersos, que al fin y al cabo toda transformación requiere de sembrar procesos. Tras ese periodo Iván Fradeja reconoce que Creo que me he quitado la L de novato y ahora lo que toca es avanzar y consolidar, crear procesos, crear proyectos. Yo soy consciente de que muchas cosas no las hemos podido conseguir. Por eso encabeza una candidatura colectiva que busca volver a la lucha. En los barrios, la lucha en las fábricas, la lucha en los centros de estudio va a ser fundamental para crear no solamente una posible victoria en un futuro electoral sino solamente que dure. Sabemos perfectamente por otras experiencias que ha habido en otros lugares y en otras épocas que si no hay detrás un respaldo y un apoyo popular dura cuatro días. Que España sea una república y que en Palencia se recuperen los servicios perdidos. Lo que está sucediendo con la sanidad es una cosa tremendamente nefasta para la gente que vive en los pueblos o la gente incluso que vamos a trabajar a los pueblos al medio rural. Son tan solo pinceladas de un documento que la candidatura presentará a la Asamblea Provincial del 11 de febrero donde se va a debatir y donde se va a ratificar que Iván Fradejas vuelva a ser la cabeza visible de la coordinación provincial cuatro años más. Por cierto y volviendo al asunto de la sanidad hoy en Junta de Gobierno lo cae en el Ayuntamiento Capitalino y con el consenso de los cuatro grupos han acordado solicitar una reunión con el delegado de la Junta para tratar el asunto de la segunda ambulancia. Creen necesario que haya un segundo vehículo sanitario activo durante el día asimismo el alcalde ha informado sobre la futura celebración de una junta de portavoces para presentar una oferta de adquisición de la alcoholera por cierto que ganemos ha pedido información sobre la fundación Francisco Franco fundación que recientemente se ha negado a devolver la medalla de oro de la ciudad que en su momento le concedió al dictador concretamente la formación de izquierdas quiere conocer si es posible esa negativa y si el gobierno central ha dado en los últimos cinco años alguna subvención económica queda menos para que Castilla y León implante el nuevo modelo territorial a través de las denominadas unidades básicas de ordenación y servicios el consejo de gobierno regional ha dado el visto bueno a los nuevos mapas y los ha elevado a las cortes solo queda la aprobación del parlamento castellano y leones es un proceso en el que PP y PSOE han ido de la mano desde un inicio y que en el caso de Palencia dejará la provincia dividida en 17 de esas unidades por cierto cada una de ellas aglutinará menos población porque los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que cada vez somos menos habitantes en Palencia Los datos del INE no dejan lugar a dudas Palencia sigue siendo un coladero de población durante 2016 se perdieron 1.391 habitantes si medimos entre el 1 de enero de ese año y el primer día de 2016 es decir hemos pasado de ser más de 166.000 palentinos a unos 164.600 Un tercio de los habitantes perdidos se ha ido de la capital que cerró 2015 con unos 79.100 empadronados 458 vecinos menos El segundo municipio con una mayor bajada es Guardo Por el contrario por sumar censo para su pueblo destaca Grijota Es el municipio que más incremento ha experimentado durante los 12 meses de 2015 con 63 vecinos más El Ayuntamiento de Venta de Baños ya ha encontrado utilidad al terreno que le corresponde del antiguo Puerto Seco Ha comenzado los trámites para crear un aparcamiento de camiones de más de 3.000 metros cuadrados una reivindicación histórica que al fin será satisfecha y compensará en parte la decepción que ha supuesto el fin del Puerto Seco Era una infraestructura ambiciosa que llegaba con grandes expectativas que finalmente no se han cumplido En abril de 2003 fue inaugurado en Venta de Baños el primer Puerto Seco de la región 120.000 metros cuadrados más de 12 millones de euros invertidos y unas previsiones de negocio que se fueron incumpliendo año tras año hasta su cierre definitivo en 2014 Creo que había muchas expectativas que luego se vieron que se quedaron en nada ahora lo tiene Grupo Siro y bueno de momento Grupo Siro también lo tiene para los proyectos El ayuntamiento en cambio sí trabaja ya en un proyecto un aparcamiento de camiones El asfaltado ya está el vallado externo está habría que hacer un vallado interno ver alguna iluminación y luego nos tendremos que reunir nos vamos a reunir con los camioneros pues para estudiar giros no giros y la forma un poco de gestión más adecuada y contando con ellos evidentemente Los en torno a 3.000 metros cuadrados que le corresponden al consistorio venteño se destinarán pues a satisfacer una necesidad de la localidad Había dos problemas tanto para los camioneros que no pueden aparcar como para los vecinos del pueblo pues que tenían quejas por las molestias que pudieran ocasionar los aparcamientos en el pleno casco del municipio Ahora toca elaborar un proyecto adecuado a las necesidades de los transportistas y pasar los trámites administrativos para que el próximo año el parking de camiones pueda estar funcionando En Valencia por fin ha llegado la nieve esperada muy esperada por la sequía los principales problemas se han registrado en las zonas de montaña donde ha sido necesario el uso de cadenas en buena parte de la red secundaria primera hora de la mañana además 155 alumnos se han quedado hoy sin ir a clase Hasta 15 centímetros de nieve en zonas de montaña nieve que condiciona el tráfico en carretera Un poco más de lo que se esperaba porque ha pillado un poco de sorpresa sobre todo por ahí cerca de Saldaña pero bueno se esperaba y se ha caído bastante y se está quitando bien Y en los municipios ubicados en cotas altas como Guardo Vete a caer al sal que nosotros estamos yendo para el colegio de las rozas y te llamo ahora y te digo dónde vas ¿vale? Venga, vale Venga, vale Gracias Nos procuramos que tenemos que tener un poco de cautela cuando estamos trabajando y en función de lo que haya caído de la temperatura que haya de la temperatura que va a venir si va a seguir nevando si va a llover lo que sea pues funcionamos de una manera u otra Solo en Palencia se han visto afectadas 14 rutas escolares en 44 localidades En total 155 alumnos sin ir a clase en 6 centros escolares en el colegio de las rozas aulas medio vacías Un centro como las rozas que agrupa determinadas rutas de transporte de pueblos como Mantinos la parte de Campo Redondo y la zona del Alto Carrión pues lógicamente hay alumnos que no pueden llegar Pese a todo es nieve esperada cambia el paisaje y tampoco afecta en exceso al día a día de aquellos que están acostumbrados Un poco engorroso para los mayores porque la nieve ya es para los niños por decirlo de una manera pero la verdad que hace falta vamos hace falta la nieve Te puedes caer fácilmente hace frío aunque ahora ha templado un poco porque estos días hemos tenido muchísimo frío pero bien sí hay que estar abrigados De cara al fin de semana preocupa más el frío Las bajas temperaturas podrían dejar toda esta nieve helada Problemas de seguridad vial en las carreteras de la provincia y posibles protestas ante la subida de la luz son dos de los asuntos que ocupan nuestro capítulo de breves La federación de asociaciones de vecinos de palencia hace un llamamiento a todos los colectivos y ciudadanos a protestar por la subida de la electricidad Han manifestado su total desacuerdo con el poder dicen que el gobierno central está dando a las compañías eléctricas señalan que los beneficios de esas empresas son altos pero no redundan en una bajada de la tarifa El Partido Socialista ha vuelto a insistir en el Congreso de los Diputados sobre las medidas de seguridad vial puestas en marcha en la CL615 y la CL613 La diputada Mariluz Martínez Seijo incide en que la seguridad vial es una competencia central y recuerda el elevado número de accidentes en ambas Por cierto que las carreteras contarán en breve con radares de tramo Y Podemos ha solicitado en las cortes regionales que las glorietas de Carrión de los Condes en la CL615 cuenten de nuevo con iluminación para dar seguridad tanto a peatones como a conductores Dos años después habrá analítica para el oso de muñeca según han informado desde Ecologistas en Acción La audiencia provincial ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el grupo conservacionista y acuerda practicar los analistas psicológicos de las muestras que se conservan de los órganos del animal muerto El periodista salmantino de Castilla y León Televisión Víctor Soria visitó ayer la peña taurina palentina desgranando la trayectoria del niño de la capea Los allí presentes pudieron conocer numerosas anécdotas de uno de los matadores más importantes de la década de los 70 Vinculado al mundo del toro también como ganadero su relación con Palencia se prolonga varias décadas el hecho hizo el paseillo en la corrida inaugural del coso de Campos Góticos Para Palencia significa mucho es un toro que ha toreado muchísimo aquí en Campos Góticos incluso se da la casualidad de que estuvo en el cartel inaugural y además después fue accionista de esta misma plaza así que doble motivo y triple motivo para estar en Palencia hablando de capea Así damos paso a los deportes con Mario González Comenzamos en primer lugar hablando del deportivo Palencia y del partido que tienen porque este fin de semana juegan en casa juegan en la balasteria el domingo y reciben al Pontevedra un equipo que está en puestos de ascenso así que difícil partido La ficha vuelve a la casilla de salida La gestora tras los últimos acontecimientos decidió renunciar a tomar las riendas del club y la Junta de Castilla y León devolvió los poderes a la directiva de Javier Rodríguez Fue un día de llamadas y reuniones con todas las partes ante las grandes esferas conversaciones de despacho y acuerdos La directiva tras la sorprendente y de nuevo injustificada dimisión de Juan José Salvador pidió a la Junta que tomase medidas ante el vacío de poder en un momento tan delicado con el mercado de invierno a punto de cerrar La gestora tras la marcha de su presidente y las amenazas que aseguran haber recibido de algunos jugadores en la reunión del día anterior decidieron no dar el paso de ser los rectores del club elaboraron un durísimo comunicado explicando los hechos y arremetiendo contra algunos futbolistas y la directiva e inmediatamente la Junta de Castilla y León procedió a comunicar que invalidaba su inscripción y cedía de nuevo el órgano rector a la directiva que de esta manera ya puede hacer y deshacer dar las bajas y fichar jugadores A todo esto hay partido el próximo domingo importantísimo ante el Pontevedra del exjugador del Palencia Luisito nos hubiese gustado como cada viernes ofrecerles las opiniones del entrenador Oscar de Paula sobre el rival pero la directiva le prohibió tanto al técnico como a los jugadores hablar con cualquier medio de comunicación es de esperar que solo en el día de ayer La directiva ha vuelto a tomar el cargo y ya se ha puesto manos a la obra ha anunciado el fichaje de Joseba Garmendi a un jugador criado en el Athletic Club de Bilbao y que ha disputado partidos en primera segunda y segunda B cambiamos de división pasamos ahora a hablar de la tercera porque también hay jornada en el grupo octavo En tercera división importantes encuentros para los palentinos Plásticos Magonsa Villamuriel recibe a las cuatro y media de la tarde a la Virgen del Camino en un Rafael Vázquez Sedano en el que se inauguran las gradas oportunidad de sumar de tres en tres ante un rival directo en la lucha por la salvación de dejar los puestos de descenso Durotés para el Dani Sacristo Atlético en San Amaro ante un Bupolsa plagado de buenos jugadores y que estarán motivados con la llegada del nuevo entrenador el que fuera técnico del propio cuadro morado y del deportivo Santi Sedano Se ha dado a conocer la clasificación del juego limpio tras la primera vuelta y el danes a Cristo Atlético es el tercero más deportivo y el Villamuriel el último Casualmente suele coincidir con la general prueba que el trato arbitral no es igual cuando estás arriba que cuando estás abajo En la primera regional el Becerril debe demostrar en San Esteban que su tropiezo ante el Real Burgos solo fue un accidente El Palencia 1929 hace también de viajero al complicado campo del Briviesca Castilla-Palencia recibe a las 4 y cuarto de la tarde al Salas y el Venta de Baños a la Universidad de Burgos a la misma hora pero del sábado Este fin de semana no hay liga en la Leporo porque se ha disputado la Copa Princesa de Asturias Unión Financiera Oviedo el próximo rival el próximo sábado del que eso hace rato Palencia se ha proclamado campeón de la Copa Princesa por cierto la Peña Basket Morao para el próximo sábado organiza viaje al Principado de Asturias Cambiamos de asunto y pasamos al capítulo Polideportivo Palencia Turismo tiene un desplazamiento complicadísimo al visitar la cancha del líder el Oviedo pero las palentinas acuden con mucho que ganar y poco que perder ante un rival que aspira al ascenso Pizzeria la nona balopal tiene una buena ocasión de sumar un triunfo a domicilio al medirse al Polideportivo Béjarano en tierras salmantinas los palentinos tras descansar la pasada jornada han bajado a la quinta plaza en una liga reñidísima entre los de arriba doble compromiso para el venta de baños que al inicio de la segunda vuelta visita el terreno de juego de la Universidad de Valladolid para el domingo recibir al Gallofa en un partido que en su momento fue aplazado Deporzil Guardo Fútbol Sala inicia la segunda vuelta en casa recibiendo a las 6 de la tarde de mañana al Oesteo con el deseo de olvidarse de la derrota ante el líder en una temporada histórica en la que acabó la primera vuelta como subcampeón importante encuentro del fisiorrelas Palencia Rugby Club que necesita ganar mañana a las 5 de la tarde la balastera al Independiente de Santander y sumar el bonus ofensivo para poder estar en el playoff de ascenso Ricardo Maldonado vuelve a Palencia con la selección española Junior recibiendo con el uniforme de Palencia 2018 al Hotel Carnaval de Badajoz en la Superliga 2 el técnico español estuvo los dos últimos años en Qatar Marco Rojo no debutó ayer en profesionales con el Burgos BH no formó parte del 8 del equipo Urgales en la Challenge de Mallorca pero posiblemente lo haga en la etapa de hoy en la prórroga con el gol de oro la escuela de fútbol pasó a los octavos de final del trofeo Plaspisa Diputación en la categoría Mini fue un magnífico encuentro entre equipos plagados de Benjamines que acabó con el marcador 4-3 Con la buena noticia para el deporte palentino que ha sido el debut hoy de Marcos Rojo terminamos los deportes por hoy ya saben que todo lo que ocurra el fin de semana si no pueden disfrutarlo podrán verlo a las 2 y a las 9 en los informativos y a las 9 y media en la jornada el lunes Parece que la nieve no hará su aparición durante el sábado en la provincia pero habrá una fuerte bajada en las temperaturas mínimas lo vemos con detalle La previsión meteorológica de cara al fin de semana en la provincia de Palencia nos presenta cielos con intervalos nubosos y un descenso a las temperaturas que será especialmente acentuado en la zona norte en la montaña palentina donde las temperaturas mínimas podrán alcanzar hasta los 13 grados bajo cero como podría marcar el mercurio en municipios como Aguilar de Campó donde las máximas difícilmente superarán los 5 habrá también heladas y soplarán vientos de componente oeste a medida que descendemos siguiendo el curso del río Pisuerga se incrementan ligeramente los valores aunque seguirán siendo fríos en municipios como Osorno o Fromista las temperaturas oscilarán entre los 6 grados bajo cero y los 8 en positivo como ocurrirá también en diversas localidades de la comarca de Tierra de Campos en la capital y los municipios del Alfoz las temperaturas oscilarán entre los 5 grados bajo cero y los 8 que alcanzará el mercurio en localidades como Otorquemada o en algunos municipios situados más al sur de la provincia como Venta de Baños Dueñas o Cevico de la Torre situación muy similar a la que se experimentará en las localidades situadas más al oeste desde Ampudia hasta Villada los valores oscilarán entre los 6 grados bajo cero y los 9 en positivo valores que serán muy similares más al norte ya en la comarca de la Vega donde el mercurio difícilmente podrá superar los 5 sin embargo en el caso de las mínimas podría marcar hasta 8 bajo cero y en las próximas jornadas se mantiene esta tendencia aunque a partir del cambio de semana se incrementarán ligeramente las temperaturas y volverán a aparecer los chubascos La Diputación convoca la segunda edición del Certamen Nacional del Relato Histórico La Olmeda su objetivo es promover el conocimiento sobre esta villa romana favoreciendo la educación de la cultura clásica los escritos que deberán estar ambientados en la antigüedad clásica podrán presentarse hasta el 28 de febrero La Diputación ha impulsado una vía verde aprovechando el recorrido del conocido como Tren Burra 30 kilómetros de senda que transita cercana al espacio natural de la Laguna de la Nava un medal recuperado entre las localidades de Fuentes de Nava y Mazariegos Hasta marzo seguirán en marcha los cursos de formación específica de la Escuela de Emprendedores y Empresarios Las nuevas tecnologías el sector agroalimentario o la sostenibilidad ambiental están entre las materias a impartir La inscripción puede ser presencial u online Así nos vamos no hay tiempo para más regresamos el lunes que pasen buenas noches sean felices adiós ¡Gracias!